Hola, biloquillos, bienvenidos al canal de Big Games, estamos aquí en un nuevo vídeo de Brawl Stars y en el vídeo de hoy, biloquillos, vamos a hacer una cosa que no solemos hacer casi nunca o la verdad es que yo lo tengo bastante abandonadito y es el tema de maxear los personajes que tengo es decir, maxearlos es conseguir pues absolutamente todo como en el caso de Piper y me gustaría hacerlo también en el caso de Gale como podéis ver aquí tengo nuevo, me ha tocado una habilidad estelar bueno, me ha tocado, la he comprado en la tienda, nos vamos a poner a Piper, Piper rosa que es francotiradora super guay y vamos a probar la segunda habilidad estelar que nos ha salido que es emboscada el ataque de Piper inflige 800 puntos más de daño desde su alcance máximo cuando está escondida en un arbusto tenemos que meter caña con los arbustos así que venga, ya tenemos aquí a Piper maxeada es decir, ya la tenemos ahí con el gadget y con las dos habilidades estelares y en el vídeo de hoy también probaremos la habilidad estelar de Gale aunque no la tenga maxeada la cuenta con Gale es decir, me falta la segunda habilidad estelar que es cambio de aires pero bueno, yo creo que me tocará algún día y probaremos golpe tempestuoso el super de Gale ahora aturde a los enemigos a los que empuje contra obstáculos así que venga, vamos allá a probarlas espérate, ponle, aquí estamos me gusta esta skin, es muy graciosa y venga, vamos a probarlo en modo supervivencia mira, la podemos probar en duo porque necesito misiones necesito infligir daño en duo así que venga, vamos allá, veloquillos espero que os guste, que os divierta mucho el vídeo si hoy les gusta, os divierte dadle un super mega like enorme suscribiros y activad la campanita para recibir todas las notificaciones y venga, por cierto habré seleccionado el gadget que toca fijaos fijaos, meto muchísimo más el proyectil es diferente no es el mismo, no? digo, a lo mejor el proyectil es diferente madre mía, la Bea esta dirá este que hace, que está haciendo con su vida que está aquí probando como a disparar madre mía madre mía me han matado muy bien, mira, mira ahí hay una cajica muy bien, Bea, bien visto guárdate ahí el tiempo el hit que le llegó a meter pero claro ha tenido más suerte y me ha conseguido matar pero bueno, no pasa nada veloquillos uy, uy, uy Bea, 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 Bea vigílate, Bea madre mía que la quieres liar beita de mi corazón a ver, vigila que voy a coger esto uy, 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 uy uy, 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 uy que casi la lío uy, 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 uy que casi la lío muy bien, Bea ahí estamos, ahí estamos te he conseguido energy energy para el body por cierto, ¿dónde está el compañero de esta Piper? ¿dónde estará el compañero de esta Piper? a ver, vamos a matarla oh, qué suerte está teniendo oh, qué suerte está teniendo qué suerte está teniendo vamos a ver si tengo suerte ahí está, ahí está muy bien Piper vosotros, ¿qué tal se os da jugar con Piper? ¿os da buena suerte jugar con ella? madre mía vaya hitaco no, no, no es que tiene 11 de energy ve, te vea que como te dé te revienta te mete unas tundas que flipamos con lo que llega a meter vale, la energy esa se la va a coger estamos bastante en la situation fastidiados, eh estamos bastante fastidiados porque nos van a meter bastante duro madre mía madre mía madre oh, que se me bloquea el dedo siempre me pasa lo mismo no sé por qué oh, 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 oh oh, oh oh, oh, oh oh, oh oh, oh, oh oh, oh vas a morir vas a morir vas a morir vas a morir bueno, le doy la energy no me ha dado tiempo a coger la energy para mi compañera Bea pero bueno, yo creo que se van a matar entre ellos y vamos a quedar en segunda posición ahí está, ¿veis? se está matando entre ellos oh, han matado a la Piper Bea hija mía ya sé que no de esto pero es que no ha intentado siquiera escabullirse ni hacer nada ha dicho yo me quedo aquí y voy a la muerte y me muero y ya está y me muero vale, vamos a volver a jugar con Piper me gusta la habilidad estelar de Piper no sé a vosotros si os gusta más la otra habilidad estelar de Piper o no de Piper ¿cómo le decís? Piper, Piper, Piper Piper ya la voy a llamar Purple Purple a partir de ahora te voy a llamar Purple madre mía las cabezas como las tengo a ver vigilar, eh tenemos una Penny que está un poco crazy de la vida y nos va a conseguir toda la Energy ¿por qué me quedo? ¿en serio me quedo a 15? ¿de Energy? o sea, de la caja ¿De Energy? vale, a ver voy a ver si puedo matarles ahí con me encanta que se ponga en plan amarillito en plan de meto un montón fulmino la vida te fulmino la vida te fulmino la vida madre mía voy a ir a por él 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 ahí estamos perfecto consigo la Energy para nosotros y madre mía la partida sobrevive ya madre mía pero ¿qué está pasando en esta partida? esta partida ha sido lo más random que ha habido en el canal desde hace dos días a ver vigilar voy a ver si puedo mantenerlos ocupados que por cierto también tengo el gadget se me olvida siempre no sé por qué no sé por qué soy así de monge han matado a mi compañero ¿por qué habéis hecho eso compañeros? madre mía ¿por qué habéis? ah no que no ha muerto mi compañero ¿qué ha pasado ahí? ¿qué ha pasado ahí? equipos restantes yo no me entero de nada no me estoy enterando de nada primer puesto ahí está hemos conseguido con Piper mira ya que estamos voy a hacer otra partida porque si subo o sea si gano en primera posición la siguiente partida subiremos de rango a Piper bueno de rango de copas al menos a las 550 porque de rango no creo que suba porque ya estoy subido así que no sé no sé ni lo que digo vale biloquillos igualmente espero que lo estéis pasando muy bien en este vídeo si os lo estáis pasando muy bien like enorme suscribiros activa la campanita se agradecería y venga vamos con nuestra Penny nuestra Penny me quiero comprar por cierto biloquillos la habilidad estelar de Sprout no de de Nani vaya hit vaya hit madre mía me quiero comprar la habilidad estelar de Nani que ha salido nueva hoy pero cuesta 169 gemas es como me quieren que que sea pobre o sea no sé que quieren hacer con sus vidas pero obviamente quieren matarme a ver vigila quieren matarme del susto de conseguir cosas super caras a ver 1500 1500 1500 vale me voy por aquí porque si no voy a morir he muerto muy bien muy bien vi lo has hecho super bien bueno al menos le doy la energy la energy a mi compañero coge la energy coge la energy no te preocupes con mi yo ya conseguiré madre mía hay un mortis con 12 de energía nos va a dar pal pelo no creo que muera no mi Penny no mueras eh Penny hoy 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 he muerto también madre mía pero la Penny esta dirá pero con quien me han metido de emparejamiento que cosa más manca pues si soy bastante manco pero bueno no pesa nada no hay que no hay que arrepentirse de como es uno de si es manco no sobrevive ya oye ni tan mal segunda posición no nos viene tan mal muy bien ganamos las copitas bueno ahí la esta la vamos a dejar ahí vamos a irnos ahora con Gael con Gael ahí esta donde esta Gael donde esta Gael donde esta donde esta aquí vale aquí esta Gael vale vamos a probar su golpe tempestuoso hoy es el día de las habilidades estelares así que venga la voy a probar en modo bueno duo venga va si duo si hacemos la ulti y si no me equivoco los lanzamos contra unos obstáculos les damos pal pelo entonces se quedan ahí estuneados si no me equivoco pero bueno seguramente me equivoque porque soy malísimo explicando las cosas pero bueno mis biloquillos seguro que vosotros lo entendéis todo y no hay ningún tipo de duda ni problema no hay problema y pues lo que os decía bloquillos no se si comprarme la skin de bull que han puesto en la tienda por 39 gemas o comprarme la habilidad estelar de nani por 169 gemas es que claro son muchas gemas entonces no se dejadme en los comentarios y el video de esta noche pues será o una cosa o la otra no creo que las dos porque estoy pobre ya de gemas entonces no tengo las gemas no tengo tantas gemas y voy a morir entre terribles sufrimientos aquí me están acorralando entre los dos me voy yo me voy con la chill con la calma ahí estamos donde está mi compañero por cierto está en la en cuenca míralo el spike ahí todo contento spike contento ahí está están ahí escondiditos toma ahí toma ahí toma ahí vale y si los tuneo bueno de momento no me interesa estunearlos me interesa más tirarlos para otro lado aunque claro si los tirara ahí para de esto muy bien muy bien ese esa estrategia me ha gustado mucho mira 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 se queda estuneado ahí casi 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 no mueras spike no mueras spike survivor spike survivor survivor spike mira 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 se va a matar se va a matar se va a matar va a utilizar mi mi trampolín eso no es justo no es justo ese trampolín está hecho solo para los vlogillos a ver vigila eh vigila vigila porque en verdad a este le puedo reventar bastante duro he muerto no pasa nada el spike lo tiene todo dominado bueno no se yo si lo tiene tan dominado y ahí spike te tenías que haber ido hacia la derecha te van a rinconar te van a corralar te van a no se como se dice pero que te van a matar te van a dar bien duro bien duro y vigila 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 nos va a tirar la ulti en cuanto pueda nos va a tirar la ulti mira 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 este mira 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 oh 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 donde me vamos aliado disponible venga voy a morir me voy a morir vamonos venga aliado sobrevive survivor aliado survivor ahí estamos madre mía madre mía que lo mate que se mate no 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 mueras oh my god bueno ha estado bien ha estado bien la partida me ha gustado muy emocionante puesto número puesto número 3 in seriously in serio en serio era puesto número 3 yo pensaba que íbamos a quedar en puesto número 2 aunque sea no se ah bueno no claro porque estaba eran de diferentes equipos es verdad ha sido fallo mío veloquillos no pasa nada venga vamos a coger la energy me tengo que hacer un emoji un emoji ahora que tengo para que podáis ser miembros del canal me voy a hacer un emoji que ponga energy y que sea ahí que lo podáis enviar en los chats cuando hagamos directazos la energy vale perfecto a ver si lo podemos estunear bueno ese ahí lo tiene bastante bien el spike spike ahí estamos vale vamos a acorralarlo si venimos por aquí lo podemos acorralar muy bien compañero muy bien compañero te lo lanzo oh 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 perfecto nos hemos cargado a un equipo que no está nada mal y ahí hay una energy pero yo no sé es un laberinto esto me meto en el laberinto voy a morir no si me meto en el laberinto no 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 me arriesgo no me arriesgo no me quiero arriesgar es que claro me metería por ahí en plan ahí de incógnitos en plan ninja en plan ninja como si fuera naruto ahí controlando la situation o boruto su hijo vale a ver no me enrollo a ver vamos a ver si podemos matar a más gente porque lo que interesa es quedar en primeras positions estamos en modo berserker modo berserker posiciones número 3 mínimo posición número 3 ay 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 uy 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 ay 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 uy 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 venga la energy para nosotros y tenemos que matar al compañero de el gale que no sé dónde está eh 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 si los empujo hacia allí buenísimo buenísimo vale sobrevive a ver si podemos coger la energy oh 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 van a ir a por la energy vale perfecto bueno con esta energy ya nos sirve así que yo creo que podemos darles val pelo tenemos que quedar en primera posición madre mía que suerte que están teniendo se están ahí dispersando se están dispersando como culebrillas a ver vikilat porque no sé dónde están de hecho perfecto no tienen ningún tipo de chance como suelen decir no tienen ningún tipo de oportunidad porque los voy a reventar los voy a dar pal pelo ¿dónde vas? curándote no quieres irte a la neblina esta la neblina de veneno en fin bloquillos ahí estamos conseguimos la misión de hoy y se nos suman las fichitas que yo creo que no llegamos ni para comprarnos el pan con las fichitas que tenemos ya no tenemos más misiones yo quiero más misiones ¿dónde están mis misiones? quiero más misiones las completo todas en media hora yo quiero muchísimas más misiones en fin bloquillos y por cierto pues lo que os decía dejadme en los comentarios si queréis que compre la oferta especial de la segunda Star Power la habilidad estelar de Nani que si no me equivoco ha salido hoy y vale 169 gemas es decir que me costaría pues unos 5 euros yo creo porque no no 10 euros porque me tengo que comprar el pack de 170 gemas o sea me va a costar 10 euros la habilidad estelar de Nani no sé yo prefiero comprarme a Bull Deportista que pronto lo quitarán y a lo mejor hacemos un vídeo esta noche comprando a Bull Deportista y comprando a Brock Rapero así que nada bloquillos espero que os haya gustado mucho el vídeo si os ha gustado darle un super mega like enorme suscribiros activar la campanita para recibir todas las notifications y nos vemos esta noche con sorpresa me compraré la habilidad estelar de Nani o me compraré los skins es surprise nos vemos bye bye y